Recuerdo que hace algún tiempo, cuando mi hermana tenía 11 años y yo 8, decidimos ir a una unidad deportiva que se encuentra cerca de nuestra casa, pues estábamos solos y bastante aburridos. Cuando llegamos al lugar, estuvimos un buen rato jugando y corriendo, la estábamos pasando muy bien la verdad, hasta que más o menos a eso de las 4.30 de la tarde tuvimos una pelea y nos separamos, por lo que cada quien se fue a jugar a un lugar diferente. Sin embargo, conforme fueron pasando los minutos, yo comencé a sentirme mal por esa situación, así que decidí buscarla para disculparme y volver a jugar como al principio, pero por más que trataba de localizarla, simplemente no lo lograba, hasta que alcancé a verla de espaldas en la entrada de la unidad. Rápidamente fui corriendo hacia ella, le hablé y la tomé del hombro, pero al momento de que volteó, me di cuenta que no era mi hermana, aunque debo decir que el parecido era extremadamente grande, tenía las mismas facciones, el mismo tono de voz, el cabello, la ropa, todo, era casi una copia exacta de mi hermana. Eso me dio mucho miedo, pero lo peor fue cuando habló y me dijo, tu hermana se fue y ya no va a volver por ti, pero si quieres, yo puedo ser tu hermana, solo acompáñame al otro lado de la unidad. En ese momento yo me puse a llorar, pues mi hermana me solía hacer bromas muy pesadas, pero a pesar de eso, yo sabía que no era capaz de abandonarme así como así. Regresé aterrado a los juegos y me senté a llorar, hasta que sentí una mano en mi hombro, era mi hermana, la verdadera. Ella al verme me preguntó por qué estaba llorando y yo le conté lo ocurrido con la niña, que era exactamente igual a ella. Mi hermana me respondió que ella también la había visto, que estaba en la entrada junto con su mamá. Yo no le creí, así que me llevó hasta el lugar para comprobarlo y sí, ahí estaba esa extraña niña aún y a un lado de ella estaba su madre. Después de ese día, varias veces la volví a ver y en todas y cada una de ellas me saludaba y me sonreía a lo lejos, mientras yo me congelaba por el miedo que me provocaba el solo verla. Nunca supe en realidad quién era y la verdad es que no es algo que me gustaría averiguar. Hace ya algunos años, cuando yo me encontraba cursando el bachillerato, todos los días a las 6.30 de la mañana, era parte habitual de mi ruta pasar caminando al lado de una barranca. Aunque era un camino bastante largo y oscuro, nunca me había dado miedo, puesto que la inseguridad en ese momento no era tan marcada como lo es al día de hoy y nunca me había ocurrido nada extraño en lo absoluto. Sin embargo, un día aquello cambió, ya que mientras me encontraba en la orilla de la avenida, junto a la barranca que ya mencioné, de la nada un tipo llegó al lado mío. Fue tan repentino que ni siquiera alcancé a observar de dónde salió o por dónde había llegado, pero recuerdo muy bien lo que me dijo. ¿Qué haces aquí sola? Vámonos a la casa. Yo no tenía idea de quién era el hombre, así que solo contesté que no, que iba a ir a la escuela. El sujeto, como si me conociera de mucho tiempo o algo así, solo puso una sonrisita enorme en su rostro y respondió. Está bien, solo no regreses muy tarde a casa, porque luego me preocupo. Yo no sabía de qué estaba hablando. Pensé que el hombre estaba drogado, borracho o tal vez mal de sus facultades. Caminé lentamente hacia la carretera, esperando ver si algún taxi o más personas venían por el camino para poder salir de ahí. El hombre después de unos momentos parado en el lugar solo me dijo, bueno, yo me voy a casa, no tardes, y con la misma sonrisita se dio la vuelta, y comenzó a caminar por la avenida mientras agitaba su mano y sus ojos brillaban como los de los gatos cuando reciben algo de luz en la oscuridad. Yo volteé apenas por una fracción de segundo hacia el camino y cuando regresé mi mirada a donde el sujeto estaba, no pude verlo más. No sé qué pasó o a dónde se podría haber ido, ya que no se veía ni se escuchaba ruido por algún lugar. Y el camino, como ya mencioné, es bastante largo como para que lo recorriera en cuestión de segundos. Hasta el día de hoy, no sé lo que pasó ese día, o quién era ese sujeto. Soy de Toronto, y esto me ocurrió hace un par de años. Estaba viajando en el metro, ya eran altas horas de la noche, y yo no estaba solo en el vagón, pues había una mujer en el otro extremo. La vi desde que había subido al vagón varias estaciones atrás, cuando aún había más pasajeros ahí. Ella mostraba síntomas de demencia, y la gente la evitaba. Era una mujer mayor, de cabello horriblemente sucio y con dientes podridos. Estaba riendo a carcajadas, podía escuchar su risa bastante fuerte, y era muy incómodo. Una risa rara y bastante inquietante. Así que me coloqué los auriculares y puse la música a todo volumen para tratar de evadirlo. Pero no funcionó. Su risa era tan escalofriante que mi cerebro simplemente hizo caso omiso de la música, y se centró en ella. Así que finalmente acabé desconectando la música, y me acosté en los asientos. Entonces, de la nada, la energía se cortó. El tren siguió avanzando, pero todas las luces se apagaron. Me quedé ahí en un extremo, en plena oscuridad, lo más lejos posible de ella, esperando a que el problema se arreglara pronto. Aunque he de admitir que por dentro, estaba muerto de miedo. Es algo que no sé explicar. En ese momento ella dejó de reír, de hecho, dejó de hacer cualquier ruido. Cuando las luces volvieron a encenderse, unos 5 segundos después, me di cuenta de que ella ya no estaba en el extremo del vagón. Estaba a unos 3 asientos de mí, mirándome. Casi habíamos llegado a la estación, y en el momento en el que el tren se detuvo, me eché a correr hacia la jodida puerta. Ella solo me siguió con su mirada perdida. Ese fue el maldito momento más espeluznante de mi vida. Cuando cursaba la universidad, una de mis amigas me organizó unas citas ciegas con el mejor amigo de su hermano. Por más extraño que esto pueda parecer, era algo relativamente común a inicios de los 2000, pues simplemente era una forma de conocer gente antes de las redes sociales. En fin, mi amiga eligió una cafetería donde nos íbamos a encontrar, y ya que la idea de las citas ciegas es que haya una sorpresa al ver a la otra persona. No me mostró ninguna fotografía, simplemente lo describió vagamente y me dijo que llevaría un suéter color verde. Yo le dije que llevaría una blusa color miel junto a una chamarra de mezclilla para que me pudiera reconocer. Llegó el día de la cita, y yo asistí al lugar unos 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una de las mesas que se encontraban afuera del local y observé hacia todas partes, pero no vi a nadie que coincidiera con esa descripción. Estuve esperando y poco menos de 10 minutos después, de pronto alguien se sentó frente a mí. Era un chico alto y delgado que portaba un suéter color verde. A pesar de que la descripción que me habían dado previamente no coincidía en su totalidad, en esos momentos asumí que se trataba de él sin pensarlo demasiado. El chico después de sentarse me saludó de forma nerviosa y yo hice lo mismo. Estaba a punto de comenzar a hablar con él cuando me dijo ¿Tienes el dinero? Mientras seguía mostrándose nervioso, observando hacia todas partes como si estuviera cuidándose de alguien. Yo muy desconcertada le dije que no sabía de qué hablaba y que si era una broma no la estaba entendiendo, pero él ignorando eso me repitió la pregunta. ¿Dinero para qué? Le dije, creyendo que tal vez no tenía efectivo y quería que yo pagara por la comida o algo similar. Y él dejó de voltear a todos lados, tomó algo que había dejado previamente en el suelo y me mostró una hielera pequeña. Al ver que yo no entendía nada, hizo un gesto de fastidio y la abrió un poco, dejándome ver lo que había adentro. No pude evitar soltar un grito cuando esto ocurrió, pues ahí dentro había una mano cercenada, una mano pequeña que parecía ser la de un niño. El tipo inmediatamente se puso de pie y salió corriendo del lugar mientras yo intentaba tranquilizarme. Una pareja que estaba en la mesa contigua se acercó conmigo y me preguntaron si estaba bien, pero yo todavía no podía hablar, estaba en shock. Finalmente, después de un par de minutos, llegó el chico de la cita, pero yo simplemente ya no quise seguir con eso y le pedí que me acompañara a mi casa, donde llamé a las autoridades y les reporté lo ocurrido. No tengo la menor idea de quién era ese otro sujeto y mucho menos entiendo la razón por la que tenía algo así con él. ¿Cómo pudo confundirme y con quién? Son preguntas que probablemente jamás tendrán una respuesta. Durante mi infancia, en los años ochentas, me ocurrió algo que de haber tenido un desenlace diferente, habría cambiado toda mi vida. En el tiempo en el que entré a la secundaria, mi mamá consiguió un mejor puesto en su trabajo y su horario cambió, razón por la cual ya no podía ir a recogerme. Afortunadamente, su oficina estaba a tan solo unos minutos de mi escuela y yo solo tenía que caminar y esperarla una hora en un parque ubicado justo frente a su trabajo. Y ella, en su horario de comida, me llevaba a casa. En una ocasión, mientras yo me encontraba en el parque leyendo historietas, noté en cierto momento que había un hombre sentado en una banca al otro lado de la zona de juegos. Me llamó la atención que no parecía estar acompañando a ningún niño y además no dejaba de mirar en dirección a donde yo estaba. Esto me puso muy incómodo, así que me puse de pie y me acerqué a una zona donde había más personas, entre ellas un policía, lo que me hizo sentir un poco más seguro. Sin embargo, el tipo seguía ahí mirándome y el oficial pareció percatarse, pues se acercó conmigo y me preguntó si todo estaba bien. Yo le dije lo que estaba pasando y él se ofreció a llevarme a casa. Le contesté que no era necesario, pues mi mamá estaba trabajando en uno de los edificios cercanos, pero el policía comenzó a insistir. Para este punto, noté que el tipo se había ido del lugar, lo cual solamente reforzó mi idea de que lo mejor era quedarme ahí a esperar a mi madre. Y fue ahí cuando las cosas se tornaron un poco extrañas. El policía insistió más y más, de una manera en la que yo me sentí todavía más incómodo que antes, por lo que le agradecí y él comenzó a caminar detrás de mí. En cierto momento aceleré el paso hasta que sin darme cuenta estaba ya corriendo. Podía escuchar sus pasos pesados detrás de mí mientras veía a las personas alrededor que me observaban bastante confundidos. Entonces el tipo comenzó a gritar que me detuvieran, que yo había robado algo y supe en ese momento lo que estaba ocurriendo. Corrí hacia el trabajo de mi mamá y al cruzar la calle un auto se atravesó frente a mí. Al volante estaba el tipo extraño del parque que había visto antes. Yo seguí corriendo y gracias a que el guardia del edificio donde trabajaba mi mamá me había reconocido, el supuesto policía se detuvo, se metió en el auto y arrancaron rápidamente alejándose de ahí. Aquella tarde estuve a punto de ser víctima de esas dos personas y de su horripilante plan. Cuando tenía 25 años, mi compañero de cuarto y yo estábamos cenando en un restaurante chino en un enorme centro comercial al lado de la gran tienda de abarrotes. De pronto vimos a una anciana con un cabello muy blanco que estaba empujando su carrito de compras a través del estacionamiento. De pronto un tipo en un viejo Pontiac se estrelló contra ella aplastándola bajo los neumáticos. Incluso el impacto fue tan fuerte que la anciana chocó contra el pavimento haciendo que su cabeza prácticamente se reventara. El auto quedó encima de su cuerpo evitando así cualquier posibilidad de que ella hubiera salido con vida. El sujeto entonces salió del coche y frente a nuestra mirada aún en shock caminó tranquilamente hacia el restaurante donde estábamos y ordenó comida para dos personas. Luego se sentó junto a nosotros y me pidió que usara mi teléfono para llamar al 911. Mi compañero de cuarto y yo ya le habíamos pedido al cajero que llamara al 911 tan pronto como la anciana fue arrollada. Así que le dijimos que no era necesario y él solo se sentó ahí sin emoción alguna esperando su comida y a que llegara la policía. Pasaron unos 10 minutos y los policías llegaron y se lo llevaron. Poco tiempo después la ambulancia recogió el cuerpo sin vida de la anciana. Fue sin duda un día muy extraño. Una noche mientras viajaba en carretera decidí detenerme en un área de descanso pues había manejado por seis horas y solo me había detenido en una ocasión. Entonces no estaba al tanto de lo que se decía acerca de estas áreas de descanso que son sitios raros y peligrosos en su mayoría. Así que bajé con toda confianza e hice lo mío entre algunos arbustos y después regresé al automóvil. Estaba tratando de encontrar señal para enviar un mensaje de texto cuando de repente apareció un sujeto fuera de mi ventana. Bajé un poco el cristal y él dijo, Tu coche está goteando agua. Yo solo le dije, lo sé, no hay problema. Y subí de nuevo el cristal. Realmente no me importaba ya que tenía el aire acondicionado encendido poco antes de que esto ocurriera y el agua goteando era algo normal. El sujeto se alejó y yo seguí en lo mío tratando de enviar un mensaje de texto. Unos cinco minutos más tarde, escuché el portazo de un automóvil bastante fuerte y miré por el retrovisor. Era el mismo tipo, estaba acercándose de nuevo a mi auto, pero esta vez con un martillo en la mano. Simplemente dije a la mierda, encendí mi coche y comencé a retroceder. Entonces noté que no había ni una sola gota de agua en el suelo debajo de mi auto. Regresé a la carretera y aceleré. Vi de nuevo a través del retrovisor y el tipo solo se quedó parado ahí, en medio del estacionamiento, mirándome partir. Temía que subiera su coche y me siguiera, pero no fue así. De todas formas me sigue causando escalofríos el pensar en lo que hubiera pasado de haber hecho caso cuando trató de hacerme salir del auto la primera vez. Hace algunos años mi padre me pidió acompañarlo un sábado a su trabajo, pues tenía que revisar algunas cosas muy importantes para las que el tiempo no le había alcanzado durante la semana. Recuerdo que una vez que él hizo lo que tenía que hacer, salimos y tomamos el camión para regresar a casa. En el trayecto todo iba transcurriendo de una forma sumamente normal. Había una cantidad moderada de pasajeros junto a nosotros, pero no nos molestaba, pues íbamos inmersos en nuestra plática, hablando del trabajo, la casa y demás temas aleatorios. Unos minutos después, mi padre y yo vimos cómo abordó el transporte un sujeto que rápidamente nos dio una vibra sumamente extraña y hasta cierto punto pesada. Lo recuerdo muy bien, vestía un pantalón de mezclilla, una camisa roja y estaba peinado con una cola de caballo, además de que portaba una bolsa bajo su brazo. Sí, sé que no es nada aterrador por sí mismo, pero la mirada de ese sujeto era lo que realmente me perturbaba, pues era demasiado fría y hasta cierto punto reflejaba odio, como si estuviera permanentemente enojado. Desde que subió, mi padre y yo no podíamos dejar de verlo, caso contrario a todos los demás pasajeros, pues ninguno pareció notar su presencia. El hombre caminó y se quedó de pie en el fondo del camión, justo al lado de los lugares que ocupábamos mi padre y yo. Cuando hizo esto, nos pudimos percatar de que en el interior de la bolsa que llevaba, tenía objetos extraños como velas, inciensos y algunas plumas. Lo peor es que de ese montón de cosas emanaba un olor sumamente asqueroso, como de carne podrida de algún tipo en estado de descomposición. Mi padre y yo lo percibíamos muy fuerte, pero parecía que solo nosotros lo hacíamos, pues el resto de las personas ni siquiera se inmutaba por eso. El ambiente nos resultó tan tenso que la cabeza nos comenzó a doler, por lo que decidimos pedir la bajada del camión. El problema era que el sujeto extraño estaba obstruyendo la salida, por lo que tuvimos que armarnos de valor y simplemente caminar hacia él. El hombre solo se hizo a un lado, clavando en nosotros su extraña y aterradora mirada, mientras bajábamos deprisa de la unidad. Afortunadamente, jamás volví a toparme con ese hombre o alguien parecido a él, pero hasta la fecha no tengo ni idea de quién era exactamente o qué era lo que pretendía. Cuando era pequeño, solía ser un niño muy confiado. No me era difícil entablar una relación o amistad con cualquier persona y al instante ya estaba abrazado o caminando con cualquiera. Eso afortunadamente nunca me provocó una tragedia, pero recuerdo muy bien un día en el que casi pasa eso. Ese día, alguien llegó a la casa y tocó el portón. Yo rápidamente salí para ver quién era, y del otro lado estaba un hombre de mediana edad, que en sus manos traía una tabla con un clip, de las que usan para sujetar varias hojas. Le pregunté qué necesitaba y él me contestó, que abriera la puerta para poder entrar, pues ya había hablado con mi mamá y ella le había pedido que la esperara en la casa mientras regresaba de trabajar. Yo le creí y estaba a punto de abrir la puerta cuando la señora que nos cuidaba a mí y a mis hermanos salió tras oírme hablando con alguien. El sujeto le dijo lo mismo que a mí e inclusive hizo como si estuviera hablando por teléfono con mi madre para que la señora le creyera. Sin embargo, ella no terminó de convencerse y después de pedirme que regresara adentro, le marcó ella misma a mi mamá del teléfono fijo de la casa. Mi madre, asustada, le dijo que no le abriera a nadie por ninguna razón, ya que ella no había enviado a ninguna persona. Tras la llamada, la señora salió, pero el hombre ya no estaba. Días después llegó la noticia de que habían estado entrando a las casas de los vecinos para robarles. Hasta el día de hoy, nosotros seguimos hablando con la señora y aunque ya no trabaja más en la casa, le estoy muy agradecido, pues de no ser por ella, no sé dónde estaríamos hoy. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, estaba completamente dormido con mi exnovia a mi lado. De repente escuché a alguien llamando a la puerta, preguntando si había alguien en casa. Me levanté de la cama, no pude encontrar mis anteojos, pero el tipo seguía gritando y tocando la puerta con mucha insistencia. Salí de mi habitación en pijama y vi que en la entrada había un tipo grande y calvo, era un policía, estaba ahí parado en la puerta con su uniforme azul. Entrecerré los ojos tratando de verlo bien, él me miró a mí y me dijo, disculpe, solo quería decirle que dejaron la puerta abierta, deben cerrarla con llave. Yo, aún algo dormido, solo le dije, ah, gracias o algo así, y él salió de mi departamento y lo vi alejarse caminando. Pensé que eso era algo extraño, pues no lo vi subir a una patrulla, el tipo simplemente se fue a pie. Pensé que ningún policía vigilaría a pie por aquí, pues vivo en una zona boscosa y bastante apartada. Al día siguiente, llamé a la estación de policía local y pregunté si algún oficial había estado patrullando a pie por esta zona. Me dijeron que consultarían con los oficiales que estaban de guardia esa noche y que me contactarían más tarde. Al día siguiente, me llamaron para decirme que ningún oficial había estado por ahí a esa hora. Creo que no tengo que explicar por qué ese mismo día cambié todas las cerraduras y coloqué rejas en las ventanas. Todavía me asusto cuando pienso en esto, pues me gustaría saber que estaba tramando ese tipo. Estaba conduciendo de noche por la carretera, pensando solamente en llegar a mi casa para cenar y dormir, cuando en medio del camino vi algo, o más bien a alguien. Ahí había un hombre sentado en una silla de madera sin razón alguna. El sujeto estaba sentado completamente quieto en medio de la nada. Obviamente me detuve, lo habría arrollado de otra manera. Las luces de mi coche estaban dando directamente hacia él y comencé a usar el claxon esperando que se moviera. Un terror muy profundo se manifestó en mi cuerpo como un hueco en el estómago. Al inicio creí que el sujeto estaba muerto, pero tenía los ojos abiertos y el movimiento de su abdomen me indicaba que estaba respirando. Me llamó la atención que llevaba ropa aparentemente nueva e impecable, una camisa blanca y un pantalón negro de vestir. Llevaba también una corbata de moño y estaba mirando a la nada como si no se diera cuenta de mi presencia. Casi bajaba de mi auto para moverlo yo mismo. Pero entonces comencé a escuchar cómo de ambos lados del camino, las ramas de los árboles y arbustos comenzaban a moverse. Y de ellos vi salir a un grupo de sujetos vestidos exactamente igual a este tipo y ellos comenzaron a caminar hacia la carretera. No quise saber más. Pensé que tal vez era una especie de distracción para robarme, secuestrarme o algo peor. Así que solamente rodeé al sujeto en la silla, mi auto bajó un poco de la carretera y después volví a incorporarme al asfalto y aceleré. Dejé atrás aquel escenario tan insólito y durante el resto del camino no podía dejar de preguntarme qué demonios acababa de ver. Fue sin duda lo más extraño que me ha pasado hasta el día de hoy. Me encontraba caminando por el parque junto a mi novia. Ya era algo tarde y el sol comenzaba a ocultarse. Todo se veía muy bonito con ese característico resplandor naranja en todas las cosas. Caminábamos hablando de cualquier cosa cuando de repente vimos como un hombre salía de detrás de un árbol. El hombre era normal, pero a un extremo que asustaba. Llevaba ropa común que parecía estar recién sacada de la tienda con colores brillantes y nuevos. Un peinado perfecto y facciones completamente normales. Era como si alguien hubiera dibujado a una persona promedio, completamente normal, pero ese aspecto lo hacía parecer como un maniquí o algo así. Platicando sobre esto con mi novia tiempo después, ambos llegamos a la misma conclusión, de que nos había causado exactamente la misma sensación. Eso que sientes al ver una película animada con demasiado realismo. Algo como lo que llaman el valle inquietante. Este sujeto era la personificación de ese sentimiento. El tipo se paró frente a nosotros y sin decir nada sacó su teléfono celular y nos tomó una fotografía. Después de eso solo dijo gracias y se fue caminando tranquilamente. Fue algo tan aleatorio que nos dejó en shock. Varios veces me he preguntado por qué no corrí tras él, por qué no le reclamé o llamé a la policía, pero ni yo mismo lo entiendo. Solamente seguimos caminando como si nada hubiera ocurrido. Algo estaba muy mal con ese sujeto y no me refiero únicamente a lo que hizo, sino a lo que sea que él fuera. Hace unos años mi esposa y yo fuimos a un laberinto de maíz que estaba a un lado de la carretera. Sonaba muy divertido, pues faltaban un par de días para Halloween y el lugar estaba adornado con dicha temática. Habíamos bebido un poco así que terminamos perdiéndonos en los oscuros pasillos de maíz. Habíamos estado dando vueltas por alrededor de 20 minutos cuando de pronto nos topamos con un chico de aspecto extraño, quien de la nada comenzó a seguirnos. Hicimos un giro y terminamos en un callejón sin salida. Cuando volteamos para buscar la salida, el tipo estaba justo detrás de nosotros. Con mucha calma nos miró a los dos y dijo, algún psicópata podría venir y matar gente. Cualquiera pensaría que es parte del espectáculo. Eso obviamente nos asustó bastante. No tengo idea de si el tipo trabajaba ahí y era su trabajo asustar a la gente, pero salimos de ahí haciendo trampa y caminando a través de las paredes del laberinto. Era 1985. Mi madre y mi padre acababan de casarse y vivían en su primera casa en San Francisco. Ella usualmente caminaba de 5 a 6 cuadras hasta llegar a la casa después del trabajo y aquella noche no era diferente. Mi madre caminaba como siempre cuando a medio camino escuchó pasos detrás de ella. Cuando volteó a mirar vio a un tipo vestido con una sudadera gris con capucha que estaba siguiéndola. Ella aceleró el paso y el tipo también. Mi madre se asustó mucho pero también se enojó. Entonces se detuvo en seco, se giró, miró al tipo directo a los ojos y le gritó, ¿qué? Él no dijo nada, ni siquiera se inmutó. Se miraron mutuamente durante varios segundos y luego él simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar en otra dirección. Cruzó la calle y subió a un automóvil. Mi madre no se quedó tranquila así que saltó a la cerca de uno de los vecinos, cruzó varios jardines hasta llegar a la casa y entró por la puerta trasera. Todo esto para perderlo en caso de que él aún intentara seguirla. Ella le contó a mi padre y desde entonces él siempre la esperó en la entrada del autobús para caminar juntos hasta la casa. Pero esta historia no termina aquí. Todo había quedado como una simple anécdota espeluznante acerca de un loco que la había seguido. Al menos hasta un tiempo después cuando la policía detuvo a un sujeto acusado de múltiples asesinatos y difundieron su fotografía por todos los medios. Mi madre lo reconoció al instante. Ese era el sujeto que la había seguido aquella noche. Hasta el día de hoy mi madre sigue asegurando que el hombre que la siguió en aquella ocasión era ni más ni menos que Richard Ramírez, mejor conocido como el acosador nocturno. Un famoso asesino serial, bastante prolífico en los años 80. Esto me sucedió hace aproximadamente cuatro años. En esa época yo vivía muy cerca de la salida del transporte público, así que cuando tomaba el camión casi siempre era la primera o de las primeras personas en abordarlo, tal como sucedió en esta ocasión que les voy a relatar. Recuerdo que, cuando llegué a la terminal, en la unidad solo estaba una señora con sus hijos, pero poco a poco los demás pasajeros fueron llegando, por lo que me tocó ver a todos y cada uno de los que iban subiendo. A la mayoría, si no es que a todos, los conocía o los había visto en al menos una ocasión. Pues para mí, esa era una de mis rutas más habituales. Sin embargo, entre todos los pasajeros, hubo un hombre que me llamó mucho la atención. Era un señor de algunos 50 o 60 años, que tenía la ropa manchada de pintura y de tierra, como si hubiera estado trabajando en alguna construcción. Sin embargo, eso no era lo que me inquietaba, sino el resto de su aspecto. Pues tenía la cara y el cuerpo, lleno de golpes y heridas bastante profundas, así como uno de sus brazos, evidentemente roto. Pero a pesar de esa imagen tan perturbadora, todo parecía indicar que la única persona en el lugar que lo estaba viendo era yo, pues nadie más volteaba siquiera a donde él estaba parado. Lo peor vino cuando fijó sus ojos en los míos, mientras la sangre de sus heridas comenzaba a brotar en una cantidad abundante. En ese momento, no pude más y me bajé corriendo del autobús, sumamente aterrada, y tratando de perderme de la vista de ese hombre. Desde ese día, jamás me he vuelto a tomar esa ruta, pues no puedo quitarme de la cabeza la imagen del sujeto y me da un miedo horrible la sola idea de topármelo en alguna otra ocasión. Esta historia me sucedió cuando tenía 15 años. Debo comentar que desde hace ya varios años padezco miopía y astigmatismo severo. Literalmente, sin mis lentes no veo más que sombras y siluetas que rara vez puedo distinguir. Hoy en día uso lentes de contacto, pero en el momento que esto sucedió utilizaba de esos grandes, que les llaman fondo de botella. Bueno, esa noche me fui a dormir como hacía todos los días, sin embargo durante la madrugada sentí como si alguien me estuviera observando. La sensación era tan fuerte que no pude ignorarla y me terminé despertando. En la parte de atrás de la cabecera de mi cama había un ventanal grande y una puerta de vidrio que daba a las escaleras del jardín, así que me incorporé y entre la oscuridad me asomé por el cristal de esa puerta y apenas pude distinguir una silueta en el jardín. Mi corazón casi se detiene en ese momento. Tomé mis lentes y fue entonces que confirmé lo que había visto. Un hombre estaba parado en el jardín, observando hacia mi recámara, sin moverse ni hacer absolutamente nada. A pesar del miedo que me invadía fui hacia el cuarto de mis padres y les conté lo que acababa de ver. Ellos asustados decidieron no ir hacia el sujeto y llamar a la policía, quienes llegaron unos momentos después y se llevaron a ese hombre, de quien desconocemos por completo su nombre o las intenciones que tenía, pues nunca lo habíamos visto y afortunadamente nunca lo volvimos a ver. Desde ese día opté por cambiar la posición de mi cama para poder estar más alerta. Solía caminar de la escuela a mi casa cuando era niño, pues eran solo un par de cuadras de distancia. Una vez, cuando tenía unos 8 años, mientras caminaba por una calle bastante solitaria, una anciana muy rara se me acercó y me saludó. Recuerdo que me sentí muy incómodo, pero me habían enseñado a no ser grosero con los mayores, así que yo también la saludé y traté de seguir mi camino. Pero ella me detuvo, me dijo que hace poco había fallecido su marido y que nunca había tenido hijos. Entonces, me pidió algo muy extraño. Me pidió que le diera un abrazo. Realmente recuerdo que había algo muy extraño en esa mujer. Algo en su cara, en su voz o su postura. Todo era muy raro. De hecho, pensándolo con detenimiento, creo que tal vez ni siquiera era una mujer. Sus facciones eran toscas y bien podría haber sido un hombre haciéndose pasar por una anciana y fingiendo la voz. El punto es que algo no terminaba de cuadrarme, así que olvidé todo aquello de la amabilidad y solo salí corriendo lo más rápido que pude. Ni siquiera miré hacia atrás hasta haber llegado a mi casa. Aún asustado, le conté a mi madre lo ocurrido, pero creo que no lo tomó muy en serio. Tal vez pensó que había malinterpretado las cosas o algo así. Algunos días después pasó algo que me perseguiría por siempre, pues me enteré de que uno de los niños del vecindario había desaparecido. Yo no lo conocía, pero estudiaba en la misma escuela que yo. Lo más escalofriante era que según algunos de mis compañeros, la última vez que lo habían visto estaba abrazando a una anciana y alejándose con ella para no ser visto nunca más. Hasta la fecha el caso de su desaparición no ha sido resuelto y no pasa un día en que yo no piense que pude haber sido ese niño. Esta es una historia que me contó mi abuelo y ocurrió cuando él era un niño. En ese tiempo su familia vivía en un pequeño pueblo en el que el carnaval llegaba una vez por año justo durante las semanas más calurosas del verano. Cuando mi abuelo tenía ocho años, asistió en una ocasión a ese lugar junto a sus hermanos y sus padres. Él era el menor de todos, por lo que mis abuelos le encargaron a los mayores que cuidaran de él. Sin embargo, en cierto momento mientras todos corrían de un lado a otro, él se quedó solo. Al principio mi abuelo intentó buscar a sus hermanos, pero entre tanta gente que había, esto le resultó imposible, por lo que se quedó cerca de un juego mecánico, esperando a que alguien lo encontrara ahí. Siendo un niño pequeño y al sentirse perdido, inevitablemente comenzó a llorar. Al paso de unos minutos, un hombre se acercó con él y le preguntó si estaba bien. Según cuenta mi abuelo, este hombre era sumamente alto y portaba una especie de gabardina color café junto a un sombrero tipo fedora de color negro. Tenía, según cuenta mi abuelo, un estilo muy similar al de un detective privado, como los que él veía en programas de televisión. Este hombre le dijo que sabía que estaba perdido y que él podía llevarlo con sus padres. Obviamente lo lógico es que un niño nunca debe aceptar algo así de un extraño, pero tratándose de una época completamente diferente, mi abuelo realmente no tenía idea de que eso podía ponerlo en peligro, por lo que pensando en volver con sus padres, aceptó y siguió a ese misterioso sujeto. Poco a poco, el hombre llevó a mi abuelo hacia la salida del lugar y fue hasta ese momento en que él comenzó a sospechar que algo andaba mal, pero el miedo no le permitía hacer otra cosa que seguir caminando detrás de este hombre que en todo ese tiempo se había mantenido en silencio. De pronto vio que cerca de la entrada estaba toda su familia justo en la taquilla. Mi abuelo en ese momento se dirigió hacia ellos, dejando al señor atrás. Cuando llegó, todos estaban muy contentos y le preguntaron qué había pasado. Entre lágrimas intentó contarles, pero al voltear a donde se supone que debería estar el hombre, ahí no había nadie. Justo en ese momento escucharon un fuerte estruendo en el carnaval. El juego mecánico junto al que mi abuelo se había quedado esperando había tenido una avería y se cayó. Es decir, que si él se hubiera quedado ahí, probablemente hubiera sufrido un accidente bastante horrible. Mi abuelo nunca supo quién era ese hombre, pero siempre me ha dicho que cree que pudo tratarse de una especie de ángel guardián. Cuando tenía 14 años, en una ocasión me quedé sola en casa, mientras mis papás y mi hermano salieron al supermercado. De pronto, alguien tocó la puerta. Me asomé por la mirilla y vi que al otro lado había un hombre joven, de unos 30 años máximo, que portaba un traje y tenía una especie de maletina en la mano. Me asomé por la ventana y le pregunté qué quería. Él me preguntó si había un adulto en la casa, pues yo en ese entonces tenía solo 14 años. Yo le dije que sí, pero que estaba durmiendo arriba. Él insistió en que necesitaba hablar con un adulto y que tenía un producto que quería vendernos. Le repetí que la persona que estaba conmigo estaba descansando y le dije que no nos interesaba. El hombre entonces comenzó a hablar muy rápido, diciéndome que esta era una oportunidad única y que necesitaba hablar con ese adulto. Ya un poco molesta, le dije que no lo iba a hacer y que por favor se fuera de la casa. Él se quedó en silencio unos segundos, mirándome fijamente, de una forma que me incomodó muchísimo. Y después, con una sonrisa para nada natural, me dijo que volvería más tarde. Se dio la media vuelta y se alejó. El encuentro fue extraño, pero nada demasiado preocupante, así que cerré la ventana y volví a la sala de estar y seguí viendo la televisión. No habían pasado ni siquiera 10 minutos cuando escuché de nuevo que alguien golpeaba la puerta. Me asomé por la mirilla y ahí estaba otra vez, ese mismo tipo con la sonrisa extraña que ahora, tan solo de verla me ponía los pelos de punta. Me alejé de la puerta lentamente y busqué el teléfono de la casa para llamar a mis padres, pero antes de hacerlo, el tipo empezó a hablar desde afuera, diciendo que sabía que no había nadie más en casa, pero que me podía explicar a mí todas las ventajas de lo que estaba vendiendo si tan solo yo le abría la puerta. Estaba completamente aterrada, pues su tono de voz ahora era extraño, diferente al de antes. Se notaba como si estuviera agitado o algo similar y era realmente terrorífico. Fue entonces cuando comenzó a golpear la puerta, repitiendo una y otra vez lo mismo, elevando más y más su tono de voz, hasta que prácticamente estuvo ahí gritando. Y de pronto, mientras yo estaba ya marcándole a mis padres, todo se quedó en silencio. Mi mamá me contestó diciendo que estaban ya cerca de la casa y que irían de inmediato, pero cuando ellos llegaron no había nadie ahí. Jamás volví a verlo y tampoco me quedé sola en casa de mis papás otra vez, pues tenía mucho miedo de en alguna ocasión volver a toparme con ese extraño tipo. Hace unos años, mientras conducía de regreso a casa por una carretera vieja, cerca de una gasolinera había un hombre. Él estaba pidiendo aventón y se veía bastante sucio, obviamente era una persona sin hogar, pero no parecía peligroso. Normalmente no suelo recoger extraños en la carretera, pero aquella noche me sentía amable, así que me detuve y abrí la puerta del coche para que entrara. El hombre me agradeció y entró cargando una pequeña mochila vieja. Él me dijo a dónde llevarlo y luego comenzó a hablar de que no tenía dinero para pagarme, pero que me podía dar un poco de hierba como agradecimiento. Yo le dije que no era necesario, que no había ningún problema, yo lo iba a llevar gratis, así que no debía pagarme, ni con dinero, ni de ninguna otra forma. Conduje por unos 5 minutos hasta llegar a una parte bastante fea de la ciudad. Antes de bajar del coche, él comenzó a tratar de convencerme de que le comprara la hierba a muy bajo precio. Una vez más le dije que no, y él comenzó a preguntar si tenía dinero y si podía pedirme prestados unos 20 dólares. Le dije que no tenía efectivo y entonces el tipo me miró de una manera escalofriante y me dijo que podríamos volver a la gasolinera donde lo había recogido, ya que ahí había un cajero automático donde podía sacar dinero. En ese momento me di cuenta de que el tipo no tenía pensado bajar del auto, a menos que yo le diera unos billetes. Me sentí bastante amenazado por esa mirada, así que di vuelta en el retorno y regresé a aquella vieja gasolinera. Al llegar ahí me dijo que fuera al cajero automático y mientras tanto él iría a buscar algunos cigarrillos. Tan pronto como él salió de mi coche, aceleré y lo dejé ahí en la estación de servicio. Lo más raro es que me sentí mal después de eso, supongo que no soy tan mala persona. Aún así, nunca más he vuelto a levantar extraños en la carretera. Estaba trotando en un parque por la tarde cuando un extraño corrió hacia mí y me agarró por el cuello desde atrás, me arrastró y me lanzó contra unos arbustos. Yo soy una mujer de estatura pequeña, así que estaba aterrorizada. Luché por un momento tratando de arañar su cara y él repentinamente se levantó mientras yo seguía en el suelo. Le rogué, le dije por favor, no hagas esto, tengo dos hijos. Por alguna razón estaba completamente convencida de que él me iba a matar. Aquí viene la parte más extraña de la historia y es que mientras yo lloraba y rogaba por mi vida, el sujeto puso una cara de extrañeza y con las manos en la cintura me dijo, Dios mío, pensé que eras otra persona, lo siento, y luego simplemente se fue de ahí. Yo estaba en shock, no podía entender cómo alguien podía hacer algo así y luego decir que se había equivocado de persona con tanta naturalidad como si se hubiera equivocado al marcar un número telefónico. Me levanté y corrí hasta que vi a un ciclista, le hice señas y después le conté lo que acababa de ocurrir. Él caminó conmigo buscando a un policía, pero nunca encontraron al tipo. Este es el mayor misterio sin resolver en mi vida. Muchas preguntas surgen en mi mente cada vez que lo recuerdo. ¿Ese tipo realmente quería hacerme daño? ¿Pensaba acaso que yo era otra persona a quien quería lastimar, como una ex o algo así? ¿O tal vez me confundió con alguna persona con la que tenía una especie de juego sexual extraño? ¿O es que simplemente se arrepintió de lo que estaba a punto de hacer y no supo qué decir? Tal vez yo iba a ser la primera víctima de algún asesino que descubrió que no era capaz de matar. No lo sé, pero han pasado 6 o 7 años desde entonces, así que creo que nunca sabré qué es lo que ocurrió realmente. Afortunadamente, yo nunca he tenido ningún encuentro de este tipo. Sin embargo, a mi mamá sí le llegó a ocurrir. Ella cuenta que hace tiempo decidió ir al cementerio para limpiar la tumba de mi abuela, pero como no había nadie que la acompañara, fue sola. Una vez estando ahí, mientras quitaba el polvo de la lápida y acomodaba las flores, percibió esa extraña sensación de que alguien la estaba observando con detenimiento. Pero no solo eso, ella dice que también sintió un escalofrío que recorrió toda su espalda, por lo que se giró lentamente en un intento por averiguar qué estaba pasando. Para su horrible sorpresa, había un sujeto a unos cuantos pasos de ella, de pie, viéndola fijamente, mientras sonreía de una forma muy extraña, rayando en lo perturbador. Aquello obviamente aterró a mamá, que decidió dejar su labor hasta ahí y marcharse del cementerio. Cuando comenzó a caminar, el hombre le preguntó, ¿Cómo estás?, con un tono de voz que solo hizo que aumentara el miedo que mi madre sentía. Ella decidió no contestarle y solamente siguió caminando, volteando de vez en cuando para revisar que este hombre no la estuviera siguiendo. Y de hecho, el sujeto seguía ahí, parado en el mismo lugar, sin mutarse, pero viendo a la distancia a mi madre mientras sonreía de la misma manera aterradora que unos minutos antes. Desde ese día, mi madre decidió que no volvería nunca a ir sola al cementerio. Esto me sucedió hace poco, en el pasado mes de octubre para ser exactos. Ese día, yo iba a verme con una amiga a la cual tenía más de tres años de no ver, por lo que estábamos ambas muy entusiasmadas. El día llegó y salimos a divertirnos toda la tarde. Ya cuando la noche había caído, decidimos regresar a nuestras casas. Ella me acompañó hasta unas cuantas cuadras antes de la mía. En ese lugar nos despedimos y cada quien tomó su camino. Ella regresó y yo seguí hacia adelante para llegar a mi hogar. Después de un rato de haber caminado, me sentí cansada, así que me senté en una de las bancas del parque que quedaba de camino. Tomé algo de aire y bebí un poco de agua. Entonces, un ruido me sacó de mi concentración. Parecía como si alguien intentara hablar mientras lo ahorcaban. Volteé pensando que alguien necesitaba ayuda, pero no logré ver a nadie, hasta que giré mi cabeza hacia atrás y entonces fue cuando vi lo más extraño de mi vida. Había un hombre de baja estatura, cuya ropa estaba sucia y descuidada. Tenía la mirada perdida y unos ojos oscuros, además de una prominente joroba en su espalda y la cabeza inclinada hacia un lado. Estaba tan cerca de mí que prácticamente podía sentir su respiración. Me paralicé al sentir que extendió una de sus manos y me tocó, hasta que pude salir de ese shock y me eché a correr hacia mi casa mientras esa persona me perseguía. En un momento tropecé y caí, perdiendo el conocimiento. Cuando desperté seguía tirada en la calle, pero esa persona ya no estaba. Llamé a una amiga para que fuera por mí y durante el resto de esa noche no pude conciliar el sueño. Desde ese día hasta hoy no he podido volver a pasar por ese lugar de forma tranquila. Siempre siento que alguien me observa desde dentro del parque. Lo peor es que no puedo evitarlo, ya que queda de camino a mi casa. Una mañana de sábado, cuando estaba solo en casa, oí que tocaban a la puerta. Al abrirme encontré con un hombre alto de unos 40 años, con traje formal y un portafolios. Estaba muy sonriente y su apariencia en general era pulcra. —Hola, buen día. ¿Me permite pasar? —dijo con una voz muy pura. No sé cómo describirla. Era demasiado clara, casi sintética. Yo le dije que no, que mis padres no estaban en casa. Habían salido a hacer unas compras y volverían en cualquier momento. Sin embargo, el hombre insistió. —Agradecería mucho que me dejaras pasar —dijo. Yo volví a negarme. Supuse que era un vendedor de puerta en puerta. Sin embargo, jamás me ofreció venderme algo. Simplemente insistía en querer entrar a mi casa. Casi como si ignorara mis negativas, una vez más me dijo. —¿Consideraría el dejarme entrar a su casa? —No —dije ya con fastidio y un poco de temor. —Será mejor que se vaya. El sujeto nunca cambió su expresión sonriente, y yo me di cuenta entonces de algo que no había notado antes. Al bajar la mirada, vi que este hombre, que estaba ahí de pie frente a mí, tenía las piernas al revés. Sus pies estaban apuntando hacia la calle, mientras que él me miraba a mí de frente. El hombre finalmente dijo, —Muy bien, muchas gracias. Que tenga un buen día. Y entonces hizo una cosa rarísima. Giró únicamente su torso, como si se tratase de una especie de muñeco, colocándose en la misma dirección que sus piernas y después, comenzando a caminar hacia la calle normalmente. Sus pasos eran bastante mecánicos y se movía de manera extraña. Yo cerré la puerta y jamás volví a verlo por ahí. Entre más pasa el tiempo, más cosas extrañas voy encontrando en aquel recuerdo. El recuerdo más raro que tengo. Cuando tenía 14 años, visitamos a unos familiares que viven en una zona boscosa al norte de los Estados Unidos, y uno de mis primos me invitó a pasear por el bosque en la tarde. Mientras nos adentrábamos, él me iba diciendo los nombres de los árboles y las aves que veíamos. También me explicaba cómo era muy peligroso andar por ahí de noche, principalmente debido a los animales salvajes que salen a cazar. En fin, caminamos por unos 20 minutos cuando accidentalmente, mi pie cayó en una especie de hueco con raíces retorcidas de árboles viejos dentro de él, y me quedé atorado ahí. Fue una sensación muy desesperante, pues tenía miedo de que fuera la madriguera de alguna serpiente u otro animal que pudiera morderme, así que entré en pánico rápidamente. Mi primo trató de ayudarme, pero no logró hacerlo, así que me dijo que me calmara y que él correría de vuelta a la casa para pedirle ayuda a nuestros padres. Yo no quería quedarme solo ahí, sin embargo no parecía haber otra opción, así que no me quedó más que esperar, estando ahí muerto de miedo mientras él volvía con ayuda. Mi corazón estaba latiendo muy fuerte y mi imaginación me jugaba bromas muy crueles, imaginaba como un oso llegaba y me atacaba mientras yo no podía moverme, pero nunca imaginé lo que en realidad vi. Como a los 15 minutos de que mi primo se había ido, comencé a escuchar ruidos entre los árboles y respiré aliviado pensando que se trataba de él, pero no era así. De la maleza vi salir a un hombre muy delgado y vestido completamente de negro, portando una máscara. Era como la cara de un demonio tallada en madera, con enormes cuernos y colmillos. El sujeto me vio y caminó muy despacio hacia mí. Yo estaba aterrado y él lo notó. Cuando lo tuve frente a frente creí que me diría algo, pero solo se quedó mirándome por un rato. A través de los orificios de su máscara pude ver sus ojos que eran completamente negros. Después de esto bajó la mirada y se dio cuenta de que yo estaba atrapado y solo retrocedió y se fue caminando de vuelta entre los árboles. Justo después de eso vi como decenas o tal vez cientos de personas vestidas igual que él y usando esas mismas máscaras pasaban caminando frente a mí sin siquiera voltear a verme, como si yo fuera tan solo un árbol más o un fantasma. Cuando el desfile macabro terminó y todas esas personas se desvanecieron en el bosque, por fin mi padre y mi tío llegaron para ayudarme. Usaron una pala y unas tijeras de jardinero para liberarme y nos fuimos de ahí. Jamás les dije lo que había visto, pues ni yo mismo sabía si aquello en realidad había ocurrido. Por cierto, algunos amigos a quienes les he contado esto me han dicho que probablemente solo eran chicos de preparatoria que iban a fumar al bosque y tal vez hacer alguna fiesta, pero estoy completamente seguro de que no era así, pues entre toda esa gente logré distinguir a niños pequeños y ancianos también. Aquello definitivamente no era una simple reunión de adolescentes. Sigo sin encontrarle una explicación lógica a este extraño encuentro en el bosque. Esto sucedió en 1986. Yo tenía entonces 3 años de edad y me encontraba jugando en el patio delantero de mi casa con mi hermano mayor. En algún momento vimos a una pareja, un hombre y una mujer, ambos como de 30 años, que estaban caminando cerca de nuestra casa. Ellos se acercaron a nosotros y nos preguntaron si queríamos ir a la biblioteca. La biblioteca era visible desde nuestra casa, pues estaba cruzando la calle y subiendo un poco la manzana hacia el oeste. Mi hermano les dijo que teníamos que pedir permiso, así que corrió hacia dentro de la casa para preguntarle a mi mamá. Mi madre salió de inmediato muy preocupada para ver quiénes eran estas personas, pero cuando llegó hasta el patio, yo ya no estaba ahí. Ella le preguntó a mi hermano exactamente qué nos habían dicho y él dijo que nos habían invitado a la biblioteca y nada más. Mi madre corrió hacia el costado de nuestra casa y vio a la pareja que se estaba alejando tomándome de la mano. Iban caminando en dirección opuesta a la biblioteca. Mi madre corrió con todas sus fuerzas para alcanzarlos y cuando llegó hasta ellos, sin pensarlo golpeó al hombre directamente en la cara. Ellos solo corrieron y terminaron escapando y mi madre nos gritó como nunca. Entre lágrimas nos dijo que jamás debíamos hablar ni aceptar nada de extraños y mucho menos ir con ellos a ningún sitio. Yo no recuerdo nada de esto, pero mi hermano y mi madre siempre sí. Y siempre que lo cuentan, me da escalofríos el solo imaginarlo. A lo largo de mi vida me he encontrado con personas bastante extrañas en diferentes ocasiones, pero de todas ellas hubo una sola que me causó terror y que hasta la fecha no puedo recordar sin llenarme de miedo. Sucedió cuando tenía tan solo 9 años de edad. En ese entonces yo me iba solo a la primaria, pues esta estaba muy cerca de mi hogar. En esa ocasión cometí el error de tomar un atajo con la idea de llegar un poco antes de lo que llegaba siempre. Todo parecía ir de lo más tranquilo en un inicio, hasta que en mi camino me topé a un sujeto tirado en la calle, fuertemente alcoholizado. Esto no era algo de extrañarse, pues como en cualquier colonia popular, era normal ver a estos personajes. Sin embargo, me inquietó mucho el hecho de que el hombre estaba hablando solo, pero no como suelen hacerlo este tipo de personas, sino como si estuviera discutiendo con alguien más. Yo traté de ignorarlo, pero en cuanto me vio, comenzó a gritarme, pidiéndome que fuera hacia donde estaba él. Esto ya no me pareció normal, por lo que comencé a acelerar el paso tratando de llegar a la escuela. Sin embargo, eso no le importó al señor, pues corrió hacia mí tratando de acercarse mientras me gritaba que fuera con él. La desesperación y el miedo comenzaron a crecer en mí mientras seguía caminando deprisa tratando de huir del sujeto, hasta que vi que se detuvo. En ese momento creí que todo estaría mejor, pero en la escena siguiente resultó ser todavía peor. El tipo se agachó y después de hacer unos gestos bastante extraños, comenzó a vomitar. El problema es que de su boca caían cantidades exageradas de sangre al suelo. La imagen era sumamente espeluznante, más para un niño de tan solo nueve años. Después de unos segundos petrificado frente al tipo, aproveché su distracción y comencé a correr hasta que llegué a la casa de uno de mis compañeros, donde me di cuenta que por fin había perdido a ese extraño hombre. Jamás supe quién era y jamás lo volví a ver. Sin embargo, hasta el día de hoy, su imagen ensangrentada me sigue provocando el mismo terror que cuando era apenas un niño. Gracias. 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 Gracias.